¿Qué hacer después de la operación? Luego de la cirugía, el paciente debe tener en cuenta lo importante que es seguir las recomendaciones dadas por el Dr. Rujeles, ya que esta fase es tan importante como la operación. Para que la recuperación sea total, el paciente debe tener los siguientes cuidados. Asistir a los controles post-operatorios, realizar las fisioterapias recomendadas por el médico, tomarse los exámenes requeridos, adoptar buenas posturas, mantener un peso adecuado, no realizar actividades ni ejercicios que lo obliguen a forzar la espalda y seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el personal a cargo de la rehabilitación. El éxito de la cirugía depende 100% de la buena actitud y disciplina del paciente, el cual se reincorporará rápidamente a sus actividades y mejorará su calidad de vida. Gracias por ver el video.